Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya repaso, vaya baile, hemos dado hoy a Real Madrid. Hoy el Madrid, de verdad lo digo, tenía que haber perdido por 7-8 goles a 0. Hoy hemos aplastado al Madrid, amigos culés, les hemos aplastado. Esto es, este partido se va a recordar como la gran humillación de Arabia. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que después de aplastar y humillar al eterno rival en Real Madrid, Xavi anuncia una auténtica bomba para el Barça. Xavi acaba de confirmar a nuestro gran presidente Laporta que a partir de hoy en cada partido crucial contra un rival de identidad va a utilizar el mismo sistema de hoy, es decir, el 4-4-2. Por cierto, que bellingam ni que bellingam, el mejor y el puto amo es nuestro y se llama Gabi. Y la misma fuente asegura que Xavi ya tiene decidido utilizar el mismo sistema del 4-4-2 en el próximo partido crucial que tenemos contra el Manchester United. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!